Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. El capuchino de la mañana definitivamente es el gran debut que ha tenido Perú en la Copa América. El empate con Chile y los 90 minutos donde el equipo jugó aplicado tácticamente y ese compromiso y esa actitud y esa predisposición en el campo de juego. Desde Zambrano en la retaguardia, con Cartagena en la mitad de la cancha y con Lapadula peleando cada pelota, buscando cada balón, sobre todo en el segundo tiempo. Es un poco más menos la columna lateral y mi gusto de algunos jugadores en este partido, donde Chile en antesala era el favorito. Todos hablaban de Chile, todos hablaban de Gareca, de su favoritismo, de que se imponía en el partido y que sumaba tres puntos. Y de Perú, uno con algunas dudas. Dudas porque el equipo no había tenido un rival exigente en la preparatoria. Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y por ahí Paraguay, al cual se le empató. Pero ayer me gustó, me gustó la entrega, me gustó un equipo que defendió bien. Por momentos corto, todos juntos, líneas juntas para defender, para ser físico, para cortar el partido, para jugar lejos del arco de Pedro Galese. Y me parece que en el segundo tiempo hemos visto la mejor versión de Jorge Fosati con este combinado local. Un polo distinto al del primer tiempo, más activo, buscando mala pelota, encarando, buscando más juego asociado. Lo del primer tiempo a mí Polo no me gustó. Y siento que en el descanso Fosati lo encaró, lo buscó y un poco, ¿qué pasa Polo? Hay que reaccionar. Perú fue distinto al del primero, donde me gustó los 15 minutos iniciales, con la pelota lejos del arco, insisto, de Perú. Y defendiendo bien, pero ya en la etapa de complemento, más suelto, con más personalidad, más profundo. Es cierto que los cambios de Perú no le dieron un salto de calidad. Por ahí lo de Paolo Guerrero, que se asoció con la padula. Pero en un partido accidentado, se va de la cancha por lesión, advíncula en el primer tiempo. Va López, que lo hizo bien. En la etapa final se va a Kalen, se va a Abraham. Ahí cumplió. Es importante este punto para el día martes, siempre y cuando se le gane a Canadá. Y hagamos un poco la diferencia. Si no hacemos la diferencia, hay que preocuparnos. Pero sobre todo, ganarle a la selección canadiense, que ya ha perdido en el debut. Para Chile, problema de Chile. Si jugó bien, jugó mal, creo que Gareca ha preocupado. Fosati, más bien ve con otros ojos ahora esta Copa América, donde no somos favoritos, pero sí tenemos posibilidades de llegar a la última fecha con Argentina con cuatro puntos. Creo que es un fin de semana bueno, positivo para pensar, para analizar y sacar conclusiones positivas de este debut. No hay mucho, no hay mucho juego desequilibrante, pero sí hay que buscar equipo, 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 colectivo, colectivo, colectivo. Nos vamos, gente. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima en el Capuchino de la mañana. Chau. Chau.